Muchas gracias compañeros, en estudio estamos ubicados en Barrio Chaparro, sector centro del municipio de Choloma Cortés, donde ha quedado abandonado un proyecto de pavimentación, ya vecinos se sienten preocupados porque no pueden transitar por estas calles. No se ha concluido y el problema es que dejaron tapadas las arterias de las salidas de la carretera y una acumulación de agua que se hace aquí en este sector, que es una charquera horrible. ¿Abandonado el proyecto? Abandonado y la gente tiene que ocupar la acera de la calle allá para circular, porque está definitivamente abandonado. A veces los vecinos abren brecha para poder pasar con su vehículo, porque aquí hay bastantes personas que tienen vehículos. Sí lo hay, más que todo el compañero Carlos Díaz fue el que optó para que hiciéramos esta brecha aquí y poder salir, porque no se podía ir, un tanco de agua también ahí. Y aquí pues a fuerza le hicieron las trocas grandes. ¿Cuántos meses dice que tiene? Ya lleva desde noviembre, a mediados de noviembre dejaron olvidado el proyecto. Solo fue que apresaran al alcalde, al señor alcalde y se paró todo. No sé qué motivo hubo, si el alcalde interfiere en eso o lo dejaron de pagarle a ellos. Ahora, antes miramos cuadrillas, aunque sea unas 20 personas trabajando y ahora pues ya no hay nadie. No, solo levantaron el sistema y dejaron así botado. Las latas estuvieron todo el mes de diciembre. En enero pues recogieron las guías para el plantillado y ya no volvieron. Hace poco comenzaron en la otra arteria, la otra calle y ahí están trabajando ahorita, pero en las cunetas. Ahora está conectada toda la red de agua, alcantarillado y todo. Todo el sistema está listo, todas las casas están trabajando con el sistema nuevo. Pero como les digo, desde el alcalde ahí depende por qué ellos pararon. ¿Se dio la captura del alcalde y se paró el proyecto? Sí, se paró el proyecto desde que la captura del alcalde se dio, que se le llevaron para Tegus y desde ahí se cerró el proyecto. Ahora vemos fugas de agua en la calle, hay algunas malas conexiones todavía. Pues el paso de camiones de las mismas aguas que venden en Tolomac y todo eso de aquí adentro, en los camiones, se hizo esa arteria ahí, esa abertura de ese tubo. Esa botar, son de agua, pero solo con depresión, cuando vienen bastante de ahí, es poco. ¿Qué llamabas el actor? No, pues que se aboquen, porque aquí es una loda acera, cuando esa agua se estanca aquí en este predio que estoy yo aquí viviendo, no se puede salir de la calle. Esto es lo que podemos informar desde el municipio de Choloma Cortés, en cámaras, que era entrejo, retornamos a estudios principales. Gracias.